Establecer mejoras en la convivencia entre vecinos, conservar la imagen urbana, regular los espacios públicos y eliminar rótulos de propaganda política son los objetivos del programa Pintando Santa Catarina Palopó, el cual implementan las autoridades locales de Santa Catarina Palopó Zololá con el apoyo del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAD y que hoy fue fortalecido con la entrega de un reglamento de imagen urbana y civismo. De tal cuenta, la Asociación Ambiental Guatemala G22 entregó hoy al INGUAD y a los funcionarios del municipio citado el Reglamento Municipal de Imagen Urbana y Civismo, con el que se busca impulsar a Santa Catarina Palopó como un atractivo turístico y de desarrollo cultural y social, expresó Jorge Mario Chajón, titular del Instituto. El Água de Atitlán es uno de los principales atractivos catalogados en jerarquía 5, lo que significa que es susceptible de integrarse en programas y proyectos que lo fortalezcan, dinamicen y posicionen a nivel nacional, regional y también internacional. Datos del Departamento de Investigación de Mercados del INGUAD señalan que durante 2017 alrededor de 900.000 personas nacionales y extranjeros visitaron Zololá. De ellos, casi 400.000 eran no residentes y 464.000 eran visitantes residentes de Guatemala. Su estadía promedio fue de tres días, el gasto de los extranjeros fue de 95 dólares diarios, mientras que el de los nacionales fue de 214 quetzales diarios. El reglamento ofrecido este martes promueve programas y proyectos enfocados en el fortalecimiento del malecón y playa pública, diseño e implementación de senderos ancestrales, formación de guías comunitarios y rutas turísticas. Agradezco por el apoyo brindado al proyecto, al municipio, represento actualmente. Esperamos poder aportar a nuestro apoyo para presentar a los avances del proyecto Pintando Santa Catarina. El programa Pintando Santa Catarina Palopó inició hace año y medio como un esfuerzo de gestión de expresión de identidad maya y aplicación de colores y diseños tradicionales a las fachadas de todas las edificaciones en la cabecera municipal. También se impulsó la creación de empleos y microempresas por medio del turismo sostenible. Para DCA TV informó Noé Pérez. Pintando Santa Catarina